La verdad que fue una visita muy emocionante, pude entregarle al Papa las cartas que me habían enviado los fueguinos, sobre todo fueguinos que tienen algún tipo de enfermedad, que están esperando algo mejor para sus vidas relacionado a la salud. He podido llevarle los regalos de los cuervos del fin del mundo, he podido llevar tierra de Malvinas, que me ha entregado la maratonista Daniela Badra. La verdad que fue, yo sé que es difícil como han presentado los medios nacionales la entrevista del presidente con el Papa, pero créanme que participé de una ceremonia realmente muy emotiva, muy linda, en que por primera vez el Vaticano deja pasar a la esposa de un presidente que es divorciado. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque es un cambio también, normalmente en esas situaciones la esposa esperaba en otra sala y era recibida aparte. En esta oportunidad pudo pasar y acompañar a su marido y es un cambio trascendental también para la Iglesia Católica. Eso lo quiero destacar. Luego la audiencia con el secretario de Estado, con Pietro Parolin, con Macri, se extendió por casi más de una hora. Y luego fuimos a visitar al jefe de gabinete de Italia, Matteo Renzi, y al presidente de Italia, Sergio Mattarella, que realmente recibieron muy bien a nuestro presidente y a la comitiva. En todo momento nosotros pudimos participar de las conversaciones. El presidente nos da oportunidad de plantear, en mi caso, lo que yo quiero hacer con respecto al turismo, una mayor relación con Italia, sobre todo en lo que tiene que ver a la nieve, a nuestra nieve que es contratemporada y que creo que ahí podemos recuperar mucha inversión. La verdad que para mí fueron audiencias estas muy positivas, muy positivas para la Argentina. Hay mucha esperanza con Argentina en Italia. Yo he tenido otras visitas a Italia en comitivas oficiales y esta es la primera vez que hay realmente una esperanza, porque he ido en otras oportunidades y la verdad que había muchísimos jubilados que reclamaban que Argentina les debía por los bonos que Argentina había emitido con anterioridad. Esa situación hoy no se vive y la relación con la clase política italiana es una relación muy óptima. Así que espero que eso, después de que se discuta la situación en el Parlamento de los fondos buitres, también ayude con otros países del mundo a que podamos tener esta inversión que nosotros queremos que llegue para la Argentina y que queremos también como provincia estar preparados para recibirla.